Los plurales en francés. Normalmente para formar el plural se agrega la S al singular. Por ejemplo, un chaise, des chaises. Un enfant, des enfants. Los sustantivos que terminan con las letras S, Z o X en francés no cambian en plural. Por ejemplo, un tapí, de tapí. Un ne, de ne. Un voie, de voie. Cuando los sustantivos terminan con eau, o la sílaba au, o eu, se les agrega una X para formar el plural. Un cheveu, des cheveu. Un bateau, des bateau. No cambia la pronunciación, sea en singular o en plural. En el caso de los sustantivos que terminan con las letras O, U, se agrega la X para formar el plural. Un cheveu, des cheveu. Un bijou, des bijou. La X no altera la pronunciación. Algunos sustantivos que terminan con la sílaba ail, a-i-l, y en al, a-l, cambian en plural con la terminación a-u-x. También existen algunos plurales que cambian totalmente la forma del singular. A estos se les llama plurales irregulares. Por ejemplo, a noi, des yeux. Un monsieur, des monsieur. Si quieres practicar los ejercicios, voy a dejarte el link en la parte de abajo para que hagas clic y vayas directamente a la página con los ejercicios Cómo formar los plurales en francés. Bonne chance. Au revoir.